La serie Game of Thrones terminó, y más allá de si les pareció el final satisfactorio o no, quiero hacer una breve reflexión sobre uno de mis personajes favoritos, Hodor. Hodor es un personaje interpretado en la serie de HBO por Christian Nair, uno de los sirvientes en Winterfell en el norte, descrito en el primer libro como el gigante bobalicón de los establos, aunque la relación de Hodor con el resto de los personajes varía, en ocasiones es tratado con cierta hostilidad, o al menos un dejo de desprecio. La tragedia de Hodor está marcada por la pérdida de agencia, la habilidad de tomar decisiones y actuar sobre el mundo. Hodor nace en la clase baja de una sociedad de tipo feudal, con una fuerte jerarquía. Para la gran mayoría de las personas en Westeros, la vida entera está regida por límites estrictos de clase, por el vasallaje y el sistema hereditario de títulos. Y aunque casos excepcionales existen, Hodor es un sirviente que, literalmente, carga a su señor en su espalda. En el pasado de la serie, Hodor sufre un ataque que lo deja sin habla y que transforma su identidad. De Willys, pasa a convertirse en Hodor. La serie nos muestra ese momento a través de los poderes de Bran. Y aunque podemos debatir el nivel de influencia de Bran sobre este hecho, el resultado es el mismo. Hodor muere años después, sujetando una puerta, holding the door, para que Bran y Mira puedan escapar de la ola de muertos que les persiguen. El destino de Hodor está trazado. Su vida, desde su misterioso ataque, está encaminada irreversiblemente a este momento. Vida y muerte, al servicio de otros. ¿Cuál es el rol de Hodor en la historia? Me refiero no solo a la historia de Game of Thrones, sino a la historia de Westeros. Game of Thrones no es ficción histórica, sin embargo está fuertemente basado en la nuestra. Y nuestra historia, o nuestra forma de contarla al menos, tiene ciertas inclinaciones. En 1840, Thomas Carlyle escribía lo siguiente. La historia universal es, en el fondo, la historia de grandes hombres que han trabajado aquí. Ellos fueron los líderes entre los hombres, los modelos, patrones y creadores de lo que sea que las masas en general hayan intentado hacer o lograr. El alma de la historia del mundo entero podría considerarse, con justa razón, la historia de estos hombres. Esta postura puede parecernos algo extrema, y definitivamente un poco anticuada, pero para quienes no somos académicos, sino menos lectores y televidentes de la historia, ¿en quienes pensamos cuando imaginamos la historia? Y cuando la historia comienza a colarse en la ficción, ¿quienes son nuestros protagonistas? Esta es una lista del reparto del primer episodio de Game of Thrones. Aquí están nuestros protagonistas, Jon, Arya, Dany y Tyrion, y hasta el fallecido Ned Stark. También está el desertor Will, la prostituta Ross, la septa Mordain y el querido Hodor, y quienes no tienen nombre siquiera, como esta sirvienta Pentoshi, o como tantos otros extras que no aparecen en los créditos. En palabras de Bertolt Brecht. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros figuran solo los nombres de los reyes. ¿Acaso arrastraron ellos bloques de piedra? El joven Alejandro conquistó la India. ¿El solo? Un triunfo en cada página. ¿Quiénes preparaban los festines? O si prefieren el lenguaje del merengue, ¿dónde están las mujeres? 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 En el periodo entre las guerras mundiales, la historia comenzó a alejarse de los grandes y las élites en general. La academia empezó a interesarse en las vidas y tribulaciones de gente ordinaria, sus actividades cotidianas como el trabajo y el ocio, sus creencias, prácticas y conducta. En los años 60, esta corriente se llamó Historia desde abajo, para luego de venir en la historia de la vida cotidiana alemana, o la microhistoria italiana y francesa de los 70s y 80s. Estas historias populares se enfocan en las personas que han sido tradicionalmente excluidas de la gran historia. Las multitudes anónimas... A diferencia de corrientes fuertemente cuantitativas, con su foco en las masas, la principalmente cualitativa Historia desde abajo reduce la escala de su investigación para seguir a un individuo, una localidad, una comunidad o un evento peculiar de la historia, tratando de sacar el mayor provecho posible al muchas veces escaso material documental disponible. ¿Es la única manera de contar la historia partiendo desde abajo? No. Tampoco es perfecta. Tiene tendencias a romantizar el pasado, o a analizarlo con demasiado apego al contexto del presente, o debido a la falta de fuentes, a describir estos olvidados a través de los documentos escritos sobre ellos por los poderosos. También cabe preguntarse cuáles son los límites entre arriba y abajo, dónde está y quiénes forman parte. De todas formas, el aporte al cambio paradigmático de pensar la historia desde abajo es, en mi opinión, innegable. No solo expande el número de personajes disponibles, de paso cuestiona quién cuenta la historia. Si la evolución de la disciplina de la historia nos ha demostrado algo, es que no hay una única forma de reconstruir el pasado. La historiografía o el estudio de la metodología del cómo hacer historia y el cuerpo mismo de la historia han evolucionado. La historia tiene una larga tradición de examinar su propio pasado. Desde la historia de la historia, presente al menos desde los tiempos de Heródoto, a los enfoques multidisciplinarios junto a la antropología, la sociología, la política y la economía. A la fuerte deconstrucción y autoanálisis de finales del siglo XX, y al importante debate y tensión existente entre la historia como factual o narrativa. Así que esta nueva expansión del abanico de la historia no es necesariamente una prescripción, sino una invitación a adoptar nuevas miradas. Para que, al pensar la historia de nuestro mundo y otros mundos, nos detengamos a considerar quién queda afuera. No vaya a ser que por concentrarnos demasiado en los grandes rostros, olvidemos los aportes realizados por ciertas personas o grupos enteros de la sociedad. Desde las mujeres relegadas al papel secundario en el arte y la ciencia. A los campesinos azotados no solo por los monstruos más allá de la muralla, sino por las luchas dinásticas y guerras por ver quién se sienta en el trono. Por cada primera espada de Braavos, hay una docena de cadetes de la Guardia de la Noche. Y por cada Rey del Norte, hay cientos de personas que morirán en el sitio de una ciudad, en su saqueo o en su total destrucción. Cuando escogí hablar sobre Jodor, no fue solo porque es un personaje secundario. Al inicio de esta historia hablé sobre la pérdida de agencia como parte central de su tragedia. La tragedia de Jodor está marcada por la pérdida de agencia. Y la historia desde abajo tiene una postura interesante sobre el concepto de la agencia. No desconoce la idea de que cada individuo está influido y limitado por las condiciones materiales, económicas, sociales e históricas en las que existe. Pero postula al mismo tiempo que la cotidianidad participa en el proceso en que estructura e ideología se reproducen y transforman. Es decir, que al vivir nuestra cotidianidad, somos objetos y sujetos a la vez. En cierta medida, estamos simultáneamente recibiendo la influencia de las estructuras y participando en su creación. Asimismo, Jodor, incluso limitado por su clase social y por su destino inescapable, es finalmente parte de la historia. Y aunque no podemos rescatarlo de sujetar la puerta, sí podemos al menos, como diría Edward Palmer Thompson, rescatarle de la enorme condescendencia de la posteridad. Descubriendo así en el proceso que tal vez su vida y muerte no fueron en vano. Muerte en vano, muerte en vano, muerte en vano, muervano, muervano, marvano, marciano, 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 marciano. Como siempre, mi nombre es Marciano Moreno y nos vemos muy pronto, terrícolas. No, veníamos a sacar ese chiste terrible, maldita sea.